¿Cómo se crean las crisis financieras? Estas crisis se generan por una combinación de factores como la mala gestión financiera, la especulación y la falta de regulación adecuada. La economía estudia cómo los recursos, generalmente escasos, son organizados para satisfacer necesidades y mejorar el bienestar de los ciudadanos. Los actores principales de la economía son la ciudadanía, las empresas y el Estado. La ciudadanía consume, las empresas producen y el Estado regula. Estos actores interactúan constantemente para mantener el equilibrio económico. El dinero es el motor que permite a los actores económicos llevar a cabo sus funciones. El sistema económico incluyen a los bancos como intermediarios financieros dentro de este esquema. El dinero es un tema central en la economía. Entender su funcionamiento es clave para comprender cómo se crean, y se gestionan las crisis financieras y económicas. Henry Ford decía, Es muy bueno que la gente de una nación no entienda el sistema bancario y monetario porque si así fuera, creo que habría una revolución antes de mañana. Existen diferentes tipos de dinero. Dinero efectivo, que es el que llevamos en nuestros monederos, y que es emitido por el banco central. Dinero bancario, es creado por los bancos comerciales cuando conceden un préstamo o un crédito. Es dinero digital y es esencial para el funcionamiento del sistema financiero actual. La suma del dinero efectivo y el dinero bancario es lo que forma la masa monetaria que mueve la economía de una zona con moneda común. La proporción entre el dinero efectivo y el dinero bancario es, aproximadamente, de 5 a 95 en porcentaje. Y por último, el tercer tipo de dinero, el dinero de reserva. Es el respaldo que los bancos deben mantener para garantizar la solvencia y estabilidad del sistema financiero. Explícame el dinero bancario. Hagamos un ejercicio de imaginación y pensemos en un universo donde únicamente existe un banco que llamaremos Banco de la Ciudada. También existe, Juan que es programador de informática, Luis que es concesionario de coches, Ana que es comercial y trabaja para Luis, José que es dueño de una zapatería y Miguel que es frutero. También hay una fábrica de coches. Juan tiene la necesidad de comprar un coche, pero no tiene dinero y acude al Banco de la Ciudada para pedir un crédito. Una vez que el banco comprueba la solvencia de Juan, le concede el crédito anotando en sus libros la operación, y así Juan ya tiene disponible en su cuenta 25.000 euros para comprarse el coche. El banco ha creado ese dinero de la nada. Juan transfiere a Luis los 25.000 euros del coste del coche que ha comprado, y Juan tiene ya su coche pero con un saldo cero en su cuenta, pero satisfecho por haber contribuido a que el trip del país suba en 25.000 euros. Con la venta del coche, Luis paga a la fábrica el coche vendido a Juan, a Ana le paga la comisión de la venta, y se compra unos zapatos en la zapatería de José. Ya estamos viendo como ese dinero creado de la nada empieza a mover la economía. Siguiendo la actividad económica de nuestro mini universo. Ana, con lo que ha cobrado de comisión, decide comprarse unos zapatos también en la zapatería de José, y pagar la cuenta del consumo de fruta del mes anterior. Cuando Juan debe pagar el crédito, vemos como está distribuido ese dinero generado de la nada, con el que se ha iniciado la actividad económica de nuestro mini universo. Si Juan quiere recuperar el dinero para devolver el crédito, deberá trabajar para todos aquellos que hayan recibido parte de su crédito. Cuando Juan devuelve el crédito, el banco anula el apunte y es como si el dinero nunca hubiera existido. En este momento, nuestro mini universo se ha quedado sin dinero para continuar sus actividades económicas, pero además, la operación de Juan aún no ha terminado porque el banco le exige el pago de intereses por el crédito, es decir un 10%, lo que equivale a 2.500 euros. Hay que pagar al banco por un dinero sacado de la nada. Por lo tanto, si este mini universo quiere continuar teniendo actividad económica, algún otro deberá endeudarse con otro crédito. Pero esta vez ya no son 25.000, sino que necesitan 27.500 euros al tener que pagar los intereses del anterior crédito. Lo que supone que para tener actividad económica siempre alguien debe estar endeudado, con la característica que cada generación de créditos es mayor porque tiene que incluir los intereses del crédito anterior. Es muy importante recalcar que el sistema monetario actual funciona gracias a la deuda. Si los ciudadanos tuviéramos capacidad de pagarlas todas las deudas existentes en el mundo, el sistema colapsaría. ¿Y el dinero de reserva? ¿Cómo funciona? El dinero de reserva, se refiere a la cantidad de fondos que los bancos comerciales mantienen depositados en el banco central o guardados en su propia tesorería. Este dinero no se presta a los clientes, y sirve para garantizar que el banco pueda cumplir con las demandas de retirada de sus depositarios y otras obligaciones financieras. Todos los bancos comerciales deben tener una cuenta en el banco central de su zona monetaria. Los ciudadanos no pueden tener cuenta en el banco central. ¿Qué es la reserva fraccionaria? La reserva fraccionaria es un sistema fundamental del sistema bancario moderno, en el cual los bancos solo están obligados a mantener una fracción de los depósitos de sus clientes como reservas líquidas. Esto significa que los bancos pueden prestar el resto del dinero depositado, creando así más dinero en la economía a través del crédito. Este sistema está diseñado para proporcionar un privilegio monopolista a la banca, alimentando constantemente la deuda que proporciona ingentes beneficios y poder a los banqueros. Además, este sistema puede ser peligroso para la economía en su conjunto, ya que permite a los bancos crear dinero a partir de los depósitos, lo que puede llevar a situaciones de inestabilidad financiera si muchos depositantes intentan retirar su dinero al mismo tiempo. ¿El banco central puede financiar directamente al gobierno? No, en la Unión Europea, el artículo 123 del Tratado de su funcionamiento, prohíbe al banco central europeo y a los bancos centrales nacionales financiar directamente a los gobiernos. Esta prohibición se implementó para evitar la inflación, y asegurar que las decisiones de política monetaria se basen en criterios económicos y no políticos. Sin embargo, los bancos centrales pueden comprar bonos del Estado en los mercados secundarios, es decir, después de que estos bonos hayan sido emitidos y vendidos inicialmente a otros inversores. Esta práctica, conocida como flexibilización cuantitativa, ha sido utilizada en varias ocasiones para inyectar liquidez en la economía. ¿Qué puede solucionar la banca pública? La banca pública puede contribuir a la estabilidad del sistema financiero al no estar tan expuesta a las mismas presiones de mercado que los bancos privados. Esto puede ayudar a prevenir crisis financieras, y a proteger los ahorros de los ciudadanos. Al no tener el objetivo de maximizar beneficios a corto plazo, la banca pública puede evitar prácticas especulativas que pueden ser perjudiciales para la economía en general. En resumen, la banca pública puede ser una herramienta poderosa para promover la equidad, la transparencia y la estabilidad en el sistema financiero, asegurando su servicio a la sociedad en su conjunto y no solo a unos pocos. ¿Hay alternativas a este sistema monetario actual? Sí, una propuesta sería mantener el 100% de los depósitos de reserva, trasladando el poder de crear dinero únicamente a los bancos centrales, reduciendo así el riesgo de quiebras bancarias. Permitir a la ciudadanía disponer de cuentas bancarias directamente en el banco central, evitando que su dinero depositado en los bancos comerciales estén en riesgo por operaciones especulativas. Exigiendo un control democrático de los bancos centrales a través de un cuarto poder. Poniendo en marcha el euro digital sin restricciones, y facilitando la inclusión financiera de aquellas personas que no están familiarizadas con la tecnología digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!